Una canción de Torbellino, corazón de la ciudad, ¡vamos chicos! ¡Qué flaca! Mírenla, mírenla, laquísima. Una multitud, que en la suelta devoción, son vidas distintas, que juntan, caminan. Llenos de ilusión, llenos todos por amor, entregan el alma, pues juntos son el corazón, corazón de la ciudad. Llenos de ilusión, llenos de televisión, estiran las manos, no esperan en vano. Lejos de la obligación, un concierto de emoción, saltan, gritan, transpiran, son todo a pulmón. Son el corazón de la ciudad. Llenos de ilusión, llenos de ilusión, corazón de la ciudad. Llenos de ilusión, llenos de ilusión, son todo a pulmón. Siguiendo como late el corazón de la ciudad. Date, date, corazón de la ciudad El corazón de la ciudad El corazón de la ciudad Date, corazón El corazón de la ciudad 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 El corazón de la ciudad